Hola, buenos días. En esta videoexplicación vamos a ver una introducción al programa de edición fotográfica y de imágenes GIMP, que es un programa de software libre, muy conocido, muy extendido, y tiene una funcionalidad muy equivalente a Photoshop. Esta es la página web, gimp.org. Aquí podemos descargar la versión 2.10 y aquí seleccionaríamos nuestro sistema operativo. Esta es la pantalla de GIMP, la pantalla principal, y vamos a hacer un recorrido para ver las diferentes zonas. Tenemos aquí el menú principal, que nos es familiar de otras aplicaciones parecidas. En el menú archivos sabemos que podemos abrir, guardar, exportar proyectos. Con editar podemos trabajar con selecciones y modificaciones sobre la imagen, también podemos cambiar las preferencias de la aplicación. Con esta opción seleccionar podemos afectar a la selección que está activa, se verá en la siguiente videoexplicación. Aquí podemos modificar la forma en que estamos viendo la pantalla. En imagen tenemos opciones que afectan a la imagen en su conjunto, y en capa son opciones que afectarían a las capas individuales de la imagen. Este es el panel de capas, como estamos viendo aquí. Esto es muy útil cuando trabajamos con diferentes capas que tienen transparencia y permite ver parte de la imagen inferior. Aquí podemos modificar cuestiones de color de nuestras capas o de la imagen, y aquí tenemos diferentes herramientas. Estas mismas herramientas que podemos seleccionar por los menús son las mismas que aparecen aquí recogidas en el panel de herramientas. Por ejemplo, esta es la herramienta mover, seleccionar, selección libre, selección difusa, etc. Daros cuenta de que una misma herramienta puede tener variaciones. Por ejemplo, tenemos la selección rectangular o la selección elíptica. Según la herramienta que esté seleccionada, tenemos aquí en el panel de configuración de la herramienta varios parámetros que podemos modificar. Aquí estamos viendo el color de frente y el color de fondo. Este es el color que se usa cuando usamos un pincel como este para dibujar sobre la imagen o cualquiera de las herramientas de dibujo. Este es el color de fondo que se emplearía cuando utilizamos la herramienta de relleno. Si queremos cambiar los colores, haciendo clic, aparecen diferentes formas de seleccionar colores. A mí personalmente me gusta más la de la rueda. Podríamos cambiar, por ejemplo, a un color azul. Con la opción de filtros podemos aplicar diferentes efectos sobre la imagen, como se verá más adelante en otras explicaciones. Y la zona de ventanas, podemos decir qué paneles están activos o están ocultos. Y si queremos que estén en este formato o de forma flotante, en ventanas auxiliares. La ayuda de GIMP en esta opción es muy completa y tenemos una ayuda muy detallada para cada una de las herramientas. Finalmente está en la barra de estado, donde aparece información útil sobre la utilización de la herramienta o la selección que en curso se esté realizando en cada momento. Tenemos aquí también, por último, paneles adicionales que nos permiten acceder más cómodamente a diferentes elementos. Por ejemplo, estamos viendo aquí los últimos archivos abiertos. Estos son los tipos de pincel o tipos de relleno con patrón o, en este caso, una configuración más cómoda para modificar gradientes de color. Vamos ahora a abrir un par de archivos con los que vamos a trabajar. Marcamos dos imágenes presionando la tecla control para hacer una selección múltiple y nos va a abrir dos imágenes. Vemos que aquí tenemos unas pestañas con las imágenes en pequeñito y nos permite pasar de una a otra para trabajar. Vamos a empezar trabajando con esta imagen, con control rueda podemos acercarnos o alejarnos o también con la herramienta lupa. Vemos que nos indica en esta tooltip, en este bocadillo, que con la Z podemos activarla. La herramienta lupa está marcada reducir, significa que si veis el icono del ratón tiene una lupa y un menos, cuando hagamos clic va a reducirse. Vemos que aquí nos sugiere que con control ocurre algo, si pulsamos control vemos que aparece un más junto al puntero del ratón y ahora, pulsando control, podemos ampliar la imagen. Aprovecho y digo que con el espacio, la barra espaciadora, podemos también desplazar la imagen a izquierda y derecha, además de que se puede hacer con las barras de desplazamiento. Vamos a ver en esta videoexplicación varias herramientas con diferentes ejemplos de aplicación. En este caso yo quiero cambiar este sol de color amarillo que está aquí detrás, de mortadero y filemón, y podemos utilizar la herramienta de selección por color. Daros cuenta que además de las herramientas que estamos viendo, cuando tenemos el triangulito blanco en la esquina inferior derecha, al dejarlo pulsado nos ofrece otras variantes de la herramienta. En este caso queremos seleccionar por color y esto nos permite seleccionar un color de la imagen. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, como hemos dicho, cambiar el color del sol, pues hacemos clic en una zona donde esté ese color y selecciona todas las zonas con un color parecido en la herramienta. Podemos jugar con el umbral para que sea más permisivo o menos permisivo con esa selección de conjunto. Ahora que tenemos estas zonas seleccionadas, vamos a aplicar nosotros un color de relleno con la herramienta de relleno. Es este cubo que tenemos aquí. Hacemos clic y vemos que indica que se va a rellenar con el color de frente. El color de frente es este azul, el color de fondo es este negro. Si queremos cambiarlo, hacemos clic en el color y podemos poner un azul más oscuro, por ejemplo, más hacia acá. Le damos a aceptar y vemos que ha cambiado el color correctamente y ahora podemos rellenar las zonas correspondientes. Y hemos cambiado el color del fondo. Marcamos la selección a nada para ver cómo queda. Se podría también cambiar los pantalones de Filemon. Si hacemos clic en color rojo, vemos que ha seleccionado todo lo que es rojo. Nos podemos acercar un poquito y parece que está bastante bien la selección que ha hecho. Podemos subir un poquito el umbral a ver si mejora. Ahí va. Y ahora podemos cambiar esos pantalones por un naranja, por ejemplo. Vamos a coger este naranja. Naranja así tipo butano. Y nuevamente cuando rellenamos, a ver si esto funciona bien. Ahí se ha quedado un poquito de rojo, pero bueno, pasa desapercibido. Hemos cambiado los pantalones de Filemon. Quitamos la selección y vemos cómo queda. Podemos ver también cómo funciona la herramienta de transformación, que es esta que está aquí, que tiene todas estas variantes. Nosotros vamos a probar, por ejemplo, voltear. De forma que si están mirando los dos personajes a la izquierda, al aplicarlo, pues mirarían a la derecha. También se podría hacer un volteo vertical, pero en este caso no nos interesa. Que si quisiéramos conseguir un reflejo en el agua, pues sí estaría bien. Podríamos también trabajar con redimensionar. Y es tan sencillo como hacer clic con el ratón en los manipuladores de la imagen. Si queremos transformar sin mantener la proporción, desligamos este eslabón. Que digamos que fija el cambio de la anchura con el de la altura. Y ahora, con eso desmarcado, pues podríamos deformar la imagen. No es lo que queremos en este caso. Entonces le damos a escape y nos aplicamos este cambio. Dejamos de momento esta imagen, si queremos guardarla. Si le damos a guardar, nos va a guardar la imagen como xcf, la extensión de los archivos de GIMP. Esta extensión es adecuada para trabajar en GIMP, pero si queremos enviar esa imagen por correo electrónico o por una red social, no nos valdría. Tendríamos que hacer un exportar como. Y simplemente cambiando la extensión de la imagen, ya el programa selecciona el algoritmo correspondiente. Otra opción es mostrar aquí con el más. Entonces podemos elegir el tipo de formato que queremos. PNG a mí me gusta bastante. Comprime menos que JPEG, pero mantiene mejor la calidad. Entonces podemos poner mortadero y filimón con colores, porque se han cambiado los colores. Al darle a exportar nos permite modificar algunos parámetros. Aquí tenemos un nivel de compresión que esto se puede modificar, esto es importante, para conseguir archivos más pequeños según el uso que se le vaya a dar a la imagen. Y cuando exportamos y volvemos a la carpeta, ha aparecido mortadero y filimón con colores. Y ya se puede abrir con un programa de visualización de imágenes. Paramos aquí de momento esta videoexplicación, continuamos con la siguiente. Espero que os esté sirviendo y gracias por vuestra atención. Gracias por ver el videoexplicación.